El suscrito diputado Jorge Caballero Román, integrante de la 64ta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo que señalan y disponen los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, en relación con los artículos 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracciones primera y segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los párrafos quinto, sexto y se adicionan el párrafo octavo del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, lo anterior al tenor de la siguiente, exposición de motivos. Como mucho se ha sabido, el sistema político-electoral en nuestro país ha sido objeto de reformas, de las cuales a nivel federal se realizaron las concernientes a algunas disposiciones en materia político-electoral, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con el objeto de que fueran conocidas y acatadas dichas reformas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero del 2014 y, de acuerdo al texto de dicha reforma, se implementó la posibilidad de elección consecutiva y, en el caso que nos atañe, se contempló lo referente a la elección de diputados. Es necesario señalar que en la reforma a la que se hace alusión, se estableció lo relativo a la elección consecutiva aplicable en la legislación de las entidades federativas. Al mandatar que en las constituciones de los Estados debían establecer que ésta se dé hasta por cuatro periodos consecutivos para el caso de los diputados integrantes de las legislaturas locales, lo cual implicó la obligación de establecer en ellas las reglas específicas que darán certeza respecto de los procesos de elección consecutiva. Por lo que tenemos el antecedente de que en las legislaturas anteriores se han realizado las modificaciones necesarias a nuestra Constitución local y a la Ley de las Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, con tal fin, prueba de ello, la reforma electoral publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, el 21 de julio de 2015, en la que se realizaron las adecuaciones necesarias a efecto de armonizar nuestra legislación electoral con lo dispuesto en la Constitución Federal, por así ser necesario respecto de la elección consecutiva para el cargo de diputado local. Y en el caso que nos ocupa, tenemos que en las fracciones que componen el artículo 35 de nuestra Constitución Política del Estado, se señalan de manera específica los requisitos para ser diputado. Artículo 35. Para ser diputado local, propietario o suplente, se requiere cumplir con los requisitos siguientes. Por las dichas fracciones de la primera a la octava quedan como se encuentran. Y los párrafos quinto y sexto del mismo artículo señalan lo siguiente. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de propietarios, si no hubieran ejercido el cargo. Los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato, ni aún como suplentes. Ahora bien, es necesario señalar que en la elección pasada del 6 de junio del presente año, en la cual se renovaron la gubernatura, las diputaciones locales, los 60 ayuntamientos y las presidencias de comunidad, se dio una situación que causó confusión, tanto en la población general como los diputados que formaban parte de la 63ª legislatura y deseaban ser registrados como candidatos al mismo cargo ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y para quienes deseaban registrarse como candidatos a diputados en razón de lo siguiente. De acuerdo a la transcripción del artículo 35 de la Constitución local, en el que se señalan los requisitos para ser diputado, existe el párrafo quinto y sexto en dicho artículo y al realizar el análisis correspondiente, se desprende de dichos párrafos, son contradictorios y los mismos sólo provocan confusión, ya que señalan lo siguiente. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de propietarios, si no hubieran ejercido el cargo. Los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato, ni aún como suplentes. Por lo que se tienen entonces, que al contemplarse la figura de elección consecutiva en la Constitución local, es inaplicable, ocioso y contradictorio lo señalado en el párrafo quinto del mencionado artículo, ya que en la redacción del mismo, se entiende que se limita e impide que una persona que fue diputado local suplente, pueda acceder al mismo cargo, pero ahora como propietario, y esa no fue la idea del legislador al implementarse la reforma electoral en que se ha hecho mención. Razón por la cual, se tiene que derogar por no ser acorde a lo dispuesto, en cuanto se refiere a la elección consecutiva, ya que si no se deroga dicho párrafo, se estaría limitando el derecho de un ciudadano y restringiendo su derecho a ser votado, lo cual a todas luces implica una violación a los derechos políticos electorales del ciudadano. Un punto importante a destacar, es que en el caso de que un legislador actual en el futuro pretenda participar nuevamente en la correspondiente elección, para acceder a dicho cargo, sabemos que en los ciudadanos recae la decisión o no de volverlos a favorecer con el voto. Y precisamente esta es una de las bases que dieron soporte a la reforma electoral, para que se contemplara la Constitución Federal, y esto impone la obligación de generar una relación que vincula al representante popular con los ciudadanos que lo favorecieron con su voto, y en su momento serán estos que decidirán rectificarlo o no, en base al trabajo desempeñado, pero para que éste se dé, se deben de generar disposiciones legales correctas, que eviten la contradicción y confusión al momento de querer registrarse como candidato, como actualmente sucede con los párrafos que se presentan derogar. Por lo que respecta al párrafo sexto del artículo 35 de nuestra Constitución, que se ejerce, que se pretende derogar, es una razón de que el mismo señala que los diputados propietarios no podrán ser electos por el periodo inmediato, ni aún como suplentes, lo cual podemos señalar como absurdo, contradictorio y confuso, puesto que se ha venido manifestando. Esta limitante se encuentra totalmente superada al encontrarse las elecciones consecutivas ya contempladas en la Constitución Federal y en la local. Por lo tanto, no tiene razón que dicho párrafo se siga contemplando en la Constitución local y he ahí la importancia de derogarlo. Ahora bien, derivado del análisis realizado en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, considero que se debe adicionar de manera clara y específica un párrafo más, el cual sería el octavo, en el que se deberá quedar de la siguiente forma. En el caso de diputados, estos podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente, no importando si en el periodo inmediato anterior tenían el carácter de diputados propietarios o suplentes. Por lo anterior expuesto, el suscrito diputado Jorge Caballero Román, someto a consideración de esta 64ta legislatura del Congreso Libre y Soberano de Tlaxcala, la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único, con fundamento en los artículos 45, 46, primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se derogan los párrafos quinto, sexto y se adiciona el párrafo octavo del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar en los siguientes términos. Artículo 35, para ser diputado local, propietario o suplente, se requiere cumplir con los requisitos siguientes, fracciones primera a la octava, que eran igual, se adiciona párrafo octavo. Los diputados podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente, no importando si en el periodo inmediato anterior tenían el carácter de diputado propietario o suplente. Transitorios. Artículo primero. En términos del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este decreto. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 26 días del mes de octubre del 2021. Atentamente, diputado Jorge Caballero Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Es cuando.